Con las metas a alcanzar, siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer El alole, el alole, el alole, el alole, el alole Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer El alole, el alole, el alole, el alole, el alole Tiene tanto que ofrecer Lo, 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 lo Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lolo, 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 l Es el sueño el motor Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lo, 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 lo high Lo, 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 lo high Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Lo lalole Lo, le, lo, le, lo, la, ay Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lo, le, lo, le, lo, le, lo, la, ay Lo lé, lo lé, lo lé, lo lé Lo lé, lo lé, lo lé Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lo lé, lo lé, lo lé, lo lé Lo lé, lo lé Lo lé Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lo lé, lo lé, lo lé Quiere tanto que ofrecer Lo lé, lo lé, lo lé, lo lé Lo le le, lo le, lola, lo le F La, 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 la La, 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 la la Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer